Gracias por este recibimiento. Muchas gracias por cada detalle con afecto que tienen para nosotros. Es muy grato estar hoy aquí con el señor alcalde de la ciudad de Cartagena. La inversión del señor presidente Santos en Cartagena asciende a 37 mil millones de pesos. Y sobre todo nos hemos enfocado en el tema de la educación. Las cosas importantes muchas veces nacen con un sueño. Este punto de digital nace como un sueño. Nuestro presidente dijo en el 2010, dijo yo quiero que los mismos laboratorios que están en Palo Alto, en Silicon Valley y en los Estados Unidos estén aquí en Colombia, en nuestros colegios. Hay zona de juegos, hay la posibilidad de capacitarse, de innovar, de generar desarrollo de contenidos gracias al acceso de la tecnología que hoy se hace mucho más efectivo. Sin lugar a dudas, estos puntos Vivo Digital se convierten en una llave para el emprendimiento. Son nuevas oportunidades para nuestros jóvenes, para que desarrollen ideas que se conviertan en negocios en el mundo digital. Yo diría que el ADN de Vivo Digital es el énfasis social. Por eso hay que sentirse muy, muy agradecido y muy orgulloso de que en su institución educativa puedan tener un punto Vivo Digital Plus.